Te estoy aprobando los recursos ya comprometidos para el noveno festival deportivo, recreativo y cultural de playas, ríos, parques y balnearios de los carnavales 2015 que arrancan este sábado. Carnavales, arrancan el día del amor, 14 de febrero, arrancan bien el día de la amistad, del amor, ustedes van a celebrar el 14 de febrero, ¿con quién? Bueno, si es el día del amor, de la amistad, el día del amor, de la amistad con todos, con vecinos, amigos, compañeros y el que tenga su amorcito y su corazoncito que lo celebre con él o con ella. El sábado, Potro Álvarez, Antonio, te estoy aprobando estos recursos para atender a más de 2 millones de venezolanos y venezolanas allá en los balnearios, en los parques, en las playas, en el desarrollo de los carnavales felices 2015. Voy a aprobarlo, 66 millones 213 mil bolívares, aprobado por el Fondo de Eficiencia Socialista. ¡Gracias!